¿Qué es la comunicación? Justo la polémica que se ha desatado estos días entre el gobierno y la iglesia por la intervención de Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo de Santa Cruz, el domingo pasado, reclamando el respeto del territorio y de las personas que ahí viven, el Tipnis, que es un pedacito de territorio, un parque nacional importante en Bolivia, indica cuánto es actual el tema de la comunicación y el tema de la Amazonía. Y como ustedes tienen un desafío que es importante para ganar y hacer entender que un verdadero desarrollo no puede prescindir de un equilibrio con la naturaleza. Y cuando destruimos la naturaleza no hacemos ciertamente vivir las personas que viven en la Amazonía y menos tampoco las personas que viven de la Amazonía. Que vuestro taller pueda darle los instrumentos para lograr esta cometida y lograr alcanzar la tarea educativa en todas las personas que puedan descubrir la Amazonía como don hecho por Dios a nuestra vida y a la vida de nuestros hermanos. Buen taller, que sea provechoso y gracias por haber acudido y gracias por los que lo han preparado. Adelante con valentía.